Es la última vez que el Barça ganó la Liga de Campeones de Europa fue una temporada 2014-2015 cuando le ganó 3 a 1 a la Juve. 3 a 1 a la Juve fue exactamente un día 6 de junio del 2015. 2015 ya los años van a pasar, ya serían casi 9 años. Recordemos el 11 para que, para ponernos en el ambiente, refrescar la memoria. Y increíblemente el equipo dirigido por Luis Enrique, el estratega que hoy dirige el PSG y que fue a Barcelona y los humilló en su casa 4 a 1. Luis Enrique dirigía este equipazo. Marc-Andre Terestegna en el arco se mantiene. Defensa. Dani Alves, lateral derecho hoy día en este escándalo de abuso sexual. Pero en ese momento salió en libertad, incluso con una fianza millonaria terrible. Llegué a ese momento uno de los mejores laterales del mundo en ese momento. Correcto. Piqué con Mascherano. Ya los dos retirados. Por izquierda Jordi Alba, que hoy día juega en la MLS en el Inter Miami con Messi, con Busquets y compañía. Centro campo. Rakitic, que hoy juega en el Sevilla. Busquets, que también hoy juega en la MLS Inter Miami. Iniesta, que anda por Japón retirándose ya del fútbol. Y arriba Messi, Suárez y Neymar. Ambos, los tres, cuando era esa tripleta espectacular y los tres estaban en su mejor momento futbolístico. Creo que fue lo mejor que vive Neymar, que nunca debió irse del Barça. Lionel Messi, que obviamente se comprendía muy bien con los otros sudamericanos. Y obviamente Suárez, que estaba también. En ese momento lo considerábamos, o menos yo lo consideraba como el mejor centro delantero del mundo en aquel momento. Pero ese equipo ya no está. Muchos de ellos ya están ya para el retiro, porque lo de Busquets, Jordi Alba, Luis Ávarez y Messi prácticamente es tomarse unas vacaciones previo al retiro. Participar, seguir jugando fútbol casi como para divertirse. No me parece algo tan serio su estancia en el Inter de Miami. Pero bueno, lo merecen por todo lo que han hecho en una cancha de fútbol. Y bueno, ya esos jugadores, aparte de Ter Stegen, el resto solo son historia para el Barça. Correcto. Lo mismo su técnico Luis Enrique, que recordemos que en su momento como jugador fue un referente también del Barça. Hombre muy identificado con el conjunto catalán. Pero bueno, tampoco ya no está ahí. Y está Xavier Hernández, que como técnico aún no logra desarrollar todo lo que la gente del Barça quisiera. Exactamente. Ahora les propongo hacer justamente para que se den cuenta, los que nos están escuchando en estos momentos, que se den cuenta de la debacle del Barça año tras año, para hacer memoria. Entonces ya les expliqué, ¿no? Última vez que ganaron a Champions, 2015, 3 a 1 a la Juventus. Vámonos entonces al año 2016. Ese año, una eliminación, digamos, normal, ¿no? Sin humillación, el partido de ida, el Barça le gana 2 a 1 al Atlético de Madrid. El partido de vuelta, el Barça pierde 2 a 0. Doblete de Griezmann, Barça se elimina en cuartos de final. Año 2017, aquí empieza ya, aquí empieza la cosa ya a complicarse, a ser humillante. 2017, ¿qué ocurre? Cuartos de final, Juventus 3, Barcelona 0, el partido de ida, la vuelta 0 a 0. Es decir, el Barça se elimina goleado en el año 2017. 2017, vamos al año 2018, continúa la vergüenza. El Barça le gana 4 a 1 a la Roma en el Camp Nou. Van a Roma, al Estadio Olímpico, y la Roma les mete 3. 3 a 0, por gol de visitante, la Roma clasifica. Es decir, otra vez eliminado por goleada en cuartos de final, año 2018. 2018, vámonos al año 2019, semifinales de Champions League. Escuchen bien, oyentes, partido de ida, Barça 3, Liverpool 0. El Barça finalista, está hecho, van a Liverpool. ¿Te acuerdas qué pasó en Liverpool? No, no, no recuerdo, voy a lo marcado ahora. 4 a 0, por tercer año consecutivo, humillados y goleados afuera de la Champions, año 2019. Terrible. Vamos al año 2020, año de pandemia, de coronavirus. Cuartos de final, Bayern Munich, Barça. Eso fue lo más terrible que creo que había pasado. 8 a 2, 8 a 2, una cosa, una vergüenza total, 2020. Pero mira que, así como los procesos para conseguir títulos llevan años, este proceso o esta involución del Barça también ya está sumando años. Sí, pues, es que es el tema. No va hacia adelante, sino que va hacia atrás del Barça. Recordemos también, bueno, de ese tema, bueno, nos llevaría horas analizar el tema administrativo y el tema de cómo se ha manejado en la parte de la dirigencia del Barça. Las demandas incluso que han llegado por parte de, bueno, porque han llegado a dirigentes del Barça. También la situación acerca del arbitraje que supuestamente en su momento también estuvo favoreciendo al Barça. El caso de, de, un caso de un arbitraje, no me fue el nombre ahorita, bueno. Un caso que también se lo ha hablado muchísimo en España. Y todo eso ha llevado a que hoy el presidente del Barça ya no sea tan aceptado como lo fue en su momento. Incluso el detalle de la salida de Messi, cómo salió, cómo salieron algunos elementos, cómo se fue desbaratando esa idea que ha tenido el Barça cuando él fue exitoso a la que está ahora. Creo que simplemente estamos viendo como los frutos de todos aquellos errores administrativos y dirigenciales que ha tenido el conjunto catalán. Pero bueno, así pasa y es una buena medida como para observar cómo se debe y cómo no se deben hacer las cosas. Y sigue todavía, 2021, octavos de final, Barça-PSG, partido de ida en el Camp Nou, Barça-1, PSG-4, triplete de Mbappé, Messi anotó un gol. O sea que se repitió el marcador del día. Correcto. Y el partido de vuelta en París, 1-1. Gol de Mbappé, gol de Messi. Ojo, que en todas estas humillaciones Messi estaba. Es que hay mucha gente que repiten como loritos. Es que Messi ya se fue. Entonces el Barça ya no puede. O sea, con Messi han sido todas estas humillaciones. Todas. Una tras una. Bueno, también el Barça. Una tras otra. Es que el Barça no solamente era Messi. Eso. Es que mucha gente cree eso. El último equipo que ganó la Champions. Si escuchamos el grupo de jugadores que formaban parte del Barça, obviamente Messi es tal vez la figura principal. Pero no solamente él es el que hacía que el Barça sea grande. Tenía a dos compañeros en ataque, como el caso de Luis Suárez y como Neymar, que esos jugadores así ya no los tiene el Barça. Tenía en defensa gente que se comprendía muy bien, como el caso de Gerard Piqué, obviamente. Y también más adelante que estaba Raquitix, estaba Busquets en su mejor momento cuando era joven. Estaba Dani Alves, que era el mejor lateral derecho del mundo. Tenía a Jordi Alba, que era uno de los mejores laterales del mundo. No solamente hay un jugador que gana un partido. El fútbol es de once, es un juego de conjunto. Y si los once jugadores están en un nivel muy alto, puedes conseguir cosas importantes. No solamente hay un jugador, porque si no Messi, él simplemente, el resto solamente entrega la pelota de Messi, que le haga todo y el resto aplaudir. Y el fútbol, tenemos que tener claro que no es así. Correcto. Un solo jugador tal vez será la estrella, pero no es el que hace todo dentro del equipo. Hay fases y hay sectores que se tienen que ir cuidando. Y Messi obviamente no lo iba a hacer todo, porque obviamente no estaba dentro de su función futbolística. Y ahora miremos, Champions League 21-22, fase de grupos. Bayern Múnich, Benfica, Dinamo Kiev, Barcelona. O sea, a primera vista un grupo para que se paseen Bayern y Barça. ¿Qué pasó? Barcelona eliminado, tercero en el grupo, perdió en casa 3-0 con el Bayern, perdió en Lisboa 3-0 con el Benfica. Se eliminó de entrada, quedó tercero en la Champions 2022. El año pasado, para ya completar el recuento, Champions 2023. Vamos a ver el Barça, cómo le fue ese año. Vamos a ver grupo por grupo. Y otra vez, ¿qué cosa? Oye, eliminados en fase de grupos terceros en el grupo. Del Bayern Múnich, del Inter de Milán, del Victoria-Plicen de República Checa. Entonces, estamos hablando... Eso es del año pasado. El año pasado. ¿Qué cosa, no? O sea, van dos años consecutivos eliminados en fase de grupos. Y bueno, por lo menos ahora, llegaron a cuartos. Y pensamos, ayer tú y yo decíamos, chuta, el Barça tiene todo para avanzar a semis. En teoría, sí. Y estando fuera de la cancha y por el resultado conseguido como visitante, es una ventaja. Pero bueno, ya está claro que decir que es una ventaja tienes que hacerlo, confirmarlo en la cancha. Y en la cancha no lo hizo el Barça, aparte de esa expulsión. Una expulsión que realmente fue clara al uruguayo, al conjunto catalán que se dejó con 10 hombres. Y nunca supo recomponer la figura de Xavi Hernández. Nunca la supo recomponer. Estando con 10 hombres, nunca supo realmente arreglar la situación. Y eso complicó más al Barça, que no pudo ante un Paris Saint Germain, que fue creciendo, lo dejó crecer. Y ese monstruo lo hizo pedazos en el Camp Nou. Yo... Yo...